Oye vos, vos sabes leer, vos, yo no sé leer, fíjate, ah, sí que sí, sí que sé leer, vos, porque si lo he escrito, porque sé leer, es que a veces sabemos escribir, pero no sabemos leer, mira, aquí dice, ves, no hay limpiase, no hay limpiase en los supermercados, vos mira, vos ya sabes que es limpiase, no, no te hagas que ya sabes que es limpiase, es limpiase, pues vos, no hagas mal pensado, mira vos, yo sí tengo limpiase, vos, yo no me preocupo, aquí en el borque está lleno el bosque, vos, de limpiase, mira, ah, yo no me preocupo, vos, que se los lleven todos limpiase a mí, no me preocupo yo, mira, ah, yo tengo un montón de limpiase aquí, vos, no, no, a mí no me preocupa, nada que me preocupa ya vos, pero es que este lo llevo aquí arriba, porque aquí nadie lo va a alcanzar, porque es el único que tengo, el único que me queda, ya no hay nada, no hay nada en el supermercado ya vos, pero es lo que te digo, yo no me preocupo por el limpiase, porque aquí tengo un montón de limpiase, mira, mira, ah, te preocupes vos, que se los lleven los demás, holma, no te preocupes, vete al bosque que hay un montón de limpiase vos, no, pero, no, no estoy aquí por esto, por esto no, nada, queda, yo voy pan de mi suegra, pan de mi suegra, bueno, ahora vos, que ahora ya no va a ser mi suegra, va a ser mi ex suegrita, mi ex suegrita, le voy a devolver el paquete, que hace tiempo se lo tenía que dar del vuelto, un paquete que me dio ella vos, hace tiempo me lo dio, pero yo, se lo voy a devolver, porque ya es hora de devolvérselo, me acompaña, vamos vos de mi suegra, venite, vamos vos, vamos, acompañame vos, acompañame de mi suegra, que a partir de mañana, ya va a ser mi ex suegra, vamos vos, venite, vamos, a curiosar que te gusta el chisme, va, te encanta el chisme, bien, vamos a ver como nos recibe, vamos, vámonos, venite, bueno suegrita, como estas tú, suegrita bella, bueno, yo venía nomás a decirle una cosita, que a partir de mañana, tía no va a ser mi suegra, no, no, va a ser mi ex, ex suegrita, mi ex, ex suegrita, porque no, le voy a devolver el paquete, que usted me dio hace mucho tiempo, si, hace mucho tiempo, usted me dio un paquete, pero yo creo que ese paquete era regalado, porque yo ya lo voy a devolver, o sea, ese paquete es su hijo, su hijo, porque yo ya no quiero ese paquete, no, yo ya me cansé de ese paquete, yo ya me cansé de ese paquete, ah, no, suegrita, eso es suyo, ya, porque a mí ya me consome, tiene hasta aquí, ya, o sea, hasta aquí, hasta el copete, no, 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 mire, cuál es el motivo, yo ya lo voy a explicar el motivo, es muy pedor, con ojo al final, si, si, muy pedor, nada, esa casa ya apesta, puro, puro, puro huevo herpido, nada, cualquiera que entre a mi casa, o a la casa de su hijo, dirá, que solo huevo herpido comemos, que solo huevo cocido, nos hartamos, que no tenemos ni pa frijoles, que solo huevo, y eso no, eso no, hartar es comermos, por si no se ve, hartar es comer, no, 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 si que tengo pa los frijoles, pero es que ya, esa casa parece que, no, estoy cansada de sentir el olor a huevo, no, ya me tiene cansadita, me ofende el olor a huevo, parece que yo lejos me como, no, 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 mire, cuando estamos, ahí, o sea, ustedes me entienden, su hijo y yo, pues, haciendo travedura, pues, su grito, ustedes saben, chunchiando, bueno, chunchiando al tras, tras, por, por detrás, ay, ya saben, tras, tras, por detrás, venga del abecedario, A, B, C, ay, no, que eso ya me acaba de estar contando el abecedario, con tanto pedo, no, que a mi mamá lo enseñaron en la escuela hace muchos años, la maestra me decía que me lo aprendiera cada día, no, así que yo ya me lo sé, no, yo ya, no quiero seguir contándole al abecedario, no, 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 mire, cualquier rato, se le escapa la metralleta, porque parece metralleta, se le escapa un tiro y me mata, y va a ser peor, no, 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 es que yo quiero vivir más días, suelita, así que por eso usted ya no va a ser mi suegra, va a ser mi ex suegra, le voy a devolver su paquete, digo yo, mañana, mañana, a partir de mañana le va a llegar el paquete, no, eso no, las mamás tienen que cuidar a los hijos, las mamás, porque va a ser su hijo para toda la vida, el mío no es prestado, no me casó, con tanto peso, muy pedo, no, puro huevo, puro huevo, van a decir que no, 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 no me gusta ni pa' brijoles, no, 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 yo se lo voy a devolver, suegrita, adiós, suegrita, mi ex suegra, adiós, ya no es mi suegra, es mi ex suegra, adiós, fue un placer haberme lo prestado, adiós, yo ya me muero, adiós, bueno, adiós, ex nuera, porque tú también serás mi ex nuera, adiós, cada una por su lado, la palabra nuera, la inventaron las suegras, porque esa no era la mujer que yo quería también para mi hijo, yo pensé, sí, sí, menos mal que Dios me escuchó, ay, mi bebé, mi cuchi cuchi, que va a estar con su mamá otra vez, mi bebé, porque está muy flaco, esa mujer seguro no me le daba de comer, y menos mal que siempre cargaba esa metralleta, porque así la va a correr a todas, y va a estar siempre con mamá, mi niño, mi bebé, mi cuchi cuchi, mi osito de peluche, ay, otra vez tus sopitas calientes, mi niño, ay, otra vez con mamá en casa, ay, qué tiempos quería que dejara esa mujer, mi ex nuera, no, te gustó el vídeo, otra vez te saqué otra sonrisita, ay, que sí, yo sé que sí, voy a saludar el canal de mi amigo Haciendo y Aprendiendo, vamos a apoyarnos unos a otros, también voy a saludar el canal de mi amiga Elidas Kitchen y Blow, vamos a visitarnos los jardines, y apoyémonos unos a otros, y crezcamos todos juntos, así que si te gustó el vídeo, como siempre, comentarios que yo te voy a estar respondiendo, saluditos, la Inca que quiere decir la India Catracha, chau, chau.